Hola amigos de Medicina Extraordinaria, hoy día vamos a hablar de las zonas olvidadas del rostro pero que cambian mucho. ¿Qué pasa cuando las orejas están muy grandes o están rotitas? ¿Las cejas influyen en el rejuvenecimiento, el mentón? ¿Los pómulos hacen que cambie nuestro rostro? Vamos a hablar de eso en este programa. En nuestro rostro hay zonas que a veces no les tenemos mucho en cuenta porque es común que nos hagamos una rinoplastía, es común que se hagan una cirugía de blefaroplastía, pero hay zonas que también influyen en la belleza y el rejuvenecimiento del rostro. Y vamos a empezar con una de ellas, de arriba hacia abajo, las cejas. Cuando vamos haciendo los mayores, las cejas que están implantadas, digamos que en la frente, van cayendo. Ni cuenta nos damos, pero van cayendo, van cayendo y de que están encima del hueso de la frente se caen, inclusive llegan hasta meterse en lo que nosotros conocemos como la órbita. Y eso da una apariencia cansada, una mirada o unos ojos más pequeñitos. No solo pasa eso, también pasa que la ceja, de que tenía bastante folículos filosos, o cabello si le quieren decir, pero en realidad son folículos filosos, se va reduciendo su volumen. Y hay personas que tienen las cejas muy delgaditas. Entonces, ¿qué hacemos? Hay dos cosas mayores que podemos hacer en las cejas. Una son los implantes de cejas y otra es el levantamiento. Y el levantamiento de cejas va muy bien a cualquier edad. Unas cejas levantadas dan una apariencia de que uno está activo. Es una cirugía de rejuvenecimiento o embellecimiento. Y el implante de cejas también, unas cejas más gruesas y más frondosas en varones. Y bien definidas en mujeres, hacen que se vea la persona más atractiva. Un puntito aparte acá puede ser ayudarnos con el maquillaje o microblading permanente, que va a ayudar también a las cejas. Eso también ayuda cuando es hecho en manos expertas. Pero en manos de cirujanos, levantar las cejas y hacerlas más frondosas ayuda mucho, mucho, mucho a la apariencia general de la persona. Y de las cejas pasamos a las orejas. ¿Y qué pasa con las orejas? Hay dos cosas que vemos generalmente los cirujanos en las orejas, sobre todo en cirugías de rejuvenecimiento o de corrección. No vamos a hablar ahora de cuando están muy despegadas. Cuando están muy despegadas las pegamos, eso lo hacemos a cualquier edad. Si no, vamos a hablar del lóbulo de la oreja. El lóbulo de la oreja con la edad pasa dos cosas. Crece y se vuelve más flácido. Pierde que son gorditos, que son más gruesitos y se va creciendo. Y en las personas mayores se va haciendo mucho más grande y más flácido. En nuestro país había unas personas que le decían los orejones en el imperio de los incas, que eran las personas más sabias, más sabias de los incas. Y le decían los orejones porque eran unos orejotas. ¿Por qué? Porque eran los más mayores. Una cirugía de rejuvenecimiento de orejas es volver estos lóbulos más pequeños. Es una cirugía muy corta, demora 45 minutos y lo que hacemos es reformar estos lóbulos y mediante una cicatriz que en realidad es muy pequeña, está pegada a la cara, se pueden acortar estos lóbulos y hacerlos de apariencia más juvenil. Si están muy flácidos, también o le podemos poner un poco de ácido hialurónico, que le durará un año a la persona, o le podemos hacer una lipotransferencia, ponerle un poco de grasa en la zona de los lóbulos, que va a durar un poco más. Entonces, hay solución. Y lo otro que pasa permanentemente o muy frecuentemente es que cuando las señoras o las chicas usan sus aretes, estos aretes a lo largo del tiempo hacen que ese agujerito de los aretes, que era un puntito, se va haciendo más largo, más largo cada vez. Inclusive en algunos casos, de lo que era un agujerito se vuelve una raya, o inclusive corta el lóbulo. Esta es una cirugía de reparación de lóbulos, que también es muy rápida, demora unos 45 minutos a una hora y le da esa apariencia bonita al lóbulo de la oreja, que no debe ser olvidado en una cirugía o de recujonecimiento o una cirugía de embellecimiento. Eso sí, cuando se operen de los lóbulos de las orejas, todavía no se dan los aretes hasta después de un mes, por lo menos. Y de las orejas regresamos al centro del rostro y tenemos los pómulos. Los pómulos levantados dan idea de juventud y de belleza. Si vemos a las artistas en el cine, acordémonos de cualquier chica que se ocurra, cualquier chica que piensen del cine, cualquiera que sea bonita, van a ver que tiene unos pómulos muy levantados, sea quien sea, porque los pómulos levantados dan idea de belleza, idea de belleza y de juventud. Y esos pómulos levantados que vemos en esas señoritas, en esas chicas del cine que son tan bonitos, muchas veces tienen ayuda de cirugía. Y la cirugía que hacemos ahí, o es desde lo más pequeñito a lo más grande, puede ser solamente ácido hialurónico, queda muy bien, pero que dura un año en la zona de los pómulos. Puede ser lipotransferencia que también queda muy bien, es un relleno también de grasa, de la propia grasa de la persona, se hace con anestesia local, demora media hora, 45 minutos y le va a durar más que el ácido hialurónico, dos, tres años. También queda muy bien. O cirugías mayores como implantes malares, o sea, implantes que se colocan debajo de la piel, pegado al hueso y van a reformar completamente esta zona. Esta cirugía se hace frecuentemente en cirugía transgénero porque ayuda a que un rostro masculino se vea femenino y también se hace frecuentemente en cirugías de embellecimiento. Los pómulos es una parte importante, sobre todo en las chicas, de la belleza femenina y hace que el rostro se vea más realzado. Y de los pómulos nos vamos al mentón. El mentón es otro punto focal de nuestra vista. Cuando vemos a una persona, le vemos la nariz, los ojos, el mentón. Y el mentón tiene cirugías. Cirugías para agrandarlo y para achicarlo. Agrandarlo cuando, por ejemplo, en varones se ven muy bien mentones prominentes, grandes. Y en chicas no se ven tan bien esos mentones, entonces tenemos que reducirlos. Hay cirugías de distracción, o sea, cambiar la estructura de los huesos para sacarlos hacia afuera o hacia adentro. Son cirugías que modifican la forma del mentón y ayudan a masculinizarlo o feminizarlo. Hay cosas menores, hay implantes, implantes que se pueden poner de silicón, que se introduce, es con anestesia local, con sedación, son cirugías muy cortas de 45 minutos y logran un buen resultado de ampliar la zona del mentón. En varones generalmente ponemos mentones cuadrados y en chicas también son bonitos si se ponen mentones más pequeños de forma puntiforme, por decirlo así, o solamente la punta del mentón. Y si usted no desea cirugía, como siempre vamos de lo más grande a lo más pequeño. Lo más pequeños son los lipoinjertos o el colocado de ácido hialurónico. El ácido hialurónico va a durar un año en su mentón. Si le gusta, lo puede repetir y si no le gusta, en un año se le va y queda muy bonito. Pero en este caso de los rellenos de grasa o de ácido hialurónico, solamente estamos hablando de mentón pequeño para pasar a un mentón más prominente. Gracias amigos de Medicina Extraordinaria. Ven como estas partes olvidadas del rostro, las cejas, las orejas, el mentón, los pómulos, hacen que nos veamos mejor y embellecen y rejuvenecen nuestro rostro. Gracias por vernos, nos vemos en el próximo segmento. Síguenos en Instagram y accede a los cambios más asombrosos, tratamientos de belleza y mucho más de salud. Solo búscanos como Medicina Extraordinaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!